¡Uuuu! ¿No tienes hola? ¡Gracias, eres todo! ¡üğadera criminals! ¡Gracias! Los niños, los niños, los niños nos waltan. No, no, no. Es eso. No. Es eso. Si, no. Esa. Es esta. Esas sonido. Esa es. No es es la zona. Sí, no lo apagamos. Esa es la zona. esta es mi hora ya la lejo no lo tengo ah tengo el rostros ah 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 y Estoy apoyado desde la inferioridad de la calle Oh estábamos en igualos Esta muy و Estábamos laudible ¿ bagus? Ahora肉 El importante ah y Soyl No, 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 no.